¡Gol! 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 ¡Buena noche! ¡Buena noche! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Gol! 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 No ¡Gol! Ayer Lo ¡Gol! Saldremos a la calle que al canal... ...para saludar a sus fans... ...no paran de llegar... ...vamos a saludarlos a su momento... ...porque están llegando, están llevando... ¡Madre mía! Bueno, después tendremos un momentín con vosotros y vosotros para saludarte a ti. Y mañana estar aquí, ¡Nena de la Conte! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no. Siempre está igual. Que no. Que no. Es la primera vez que me pasa, eh. Mira que yo estoy pasando el programa. Gracias, chicas. Gracias, chicas. ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué bien que estés con nosotras! ¿Tu vida? ¿Siempre es así, tu vida? Sí, casi siempre. Es una locura. O sea, tú te levantas, abres la ventana... No, así tanto no, pero... Veo a mis fans cada vez que salgo actual. Oye, no te imagino, no te imaginas lo que la gente te quiere en España, pero sí, porque vienes de firmar, en este momento, vienes de un gran centro comercial, no diré el nombre, RIMALO. RIMALO de corte inglés. All the fans were amazing. Las chicas han sido asoprosas, me han dado mucho apoyo. ¡Bienvenido! Ya han salido en las noticias, me acaban de decir que ha habido muchas chicas que, a pesar de que está nevando en Madrid, han estado durmiendo esta noche en la calle solo para estar cerca de ti un momento. Sí, había tantas chicas, era sorprendente, tanto apoyo. Habría 10.000 personas allí. ¿Yo? ¿10.000? Y, sí, cuando firmas, a cada chica le das un beso o no puedes besarlas. No, no puedo besarlas a todas. Ah. Es por seguridad, por seguridad. ¿Se les piden? Sí, por seguridad. ¿Tus descontas? ¿Pero has visto que le esperas a tus descontas? Sí. ¿Te van a acosmar? Bueno, juego con ellos. No, no te he visto, pero cuando entrabas por aquí y le has metido dos puñetazos a un descontas, te estás todavía llorando. Era jugando. Bueno, y te envían, te dan cartas. Ha salido una chica en el informativo que estaba llorando porque le habías firmado el disco y llevaba la carta en la mano y de la emoción no te la ha dado. Y ha salido en todas las noticias, ¡ah! No le he dado la carta. Es que hay tantas chicas que me dan cartas, claro, no puedo leerlas todas, pero leer todas las que puedo. Ajá. Oye, todo son buenas noticias, acabas de arrasar en los American Music Awards. te has llevado el premio al Artista del Año, el premio pop rock como mejor cantante masculino, mejor álbum. En fin, eres el músico más joven en conseguir el premio Artista del Año. ¿Soñabas de pequeño con él? Bueno, de pequeño, hace un rato con él. Sí. Sí. Los premios fueron sensacionales, me divertí muchísimo, llegué a la gente muy interesante, he tenido mucho apoyo, ha sido estupendo. Pero, tío, es que le has ganado a tu ídolo, a Acer, a Eminem, a Katy Perry, a Lady Gaga. A mí me daría miedo ganarle a Lady Gaga. I don't know. No sé. No, la conoces, está un poco loca. She's a perfect persona. I've met her, she's not a lady. Pero la mal conocida no es. She's in for another. Bueno, parece buena persona. Bueno, she's, she's really nice. ¿Eh, simpática? Ahí va a vestir a de chuleta, el día que te vio? Con carne, o no? I don't, she wasn't there that day. No, no, ese día no estaba. Bueno, le estás presentando en España al venir a presentar tu nuevo trabajo. Tienes que enseñarme, espera, vamos a dejar esta entrevista. Tienes que enseñarme un poco algún movimiento. Necesito... ¿Qué quieres aprender? Tengo un problema en la discoteca. Cuando bailo, para intentar ligar, las chicas se acercan y creen que me pasa algo y que te muestras bien. Creen que no me encuentro bien con usted. ¿Cuál es tu parte favorita? ¿Podré invitarte? Mi preferido, a ver. Mi preferido es... se llama la ola. La ola. Empieza con esta mano. En la mano hace un poco aquí y ya dice que no nos están viendo. Espera, espera. ¡Con la izquierda! Empiezas así, con este lado. Empiezas con este lado y haces así. Espera, si lo haces una vez más... Así. Vale. Muy bien. Y luego, después de esto, mueves la cabeza. Vale. Sigue. Así. Cabeza. Y luego... Espera, espera. Y luego termina. Así. Y luego... Puedes poner la pierna, también. A ver... ¡Ao, Pablo! ¡A ver, ¿quiénes? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no, baila! Bueno, ¿quiénes? Nuevo disco con un single exclusivo. Está lleno de canciones chulas. Cuéntales un poco a las fans que se van a encontrar en este nuevo disco. Básicamente, es un álbum acústico. Como el primero y el segundo. Que fue muy divertido porque es muy íntimo con mis fans. Una cosa muy cercana. Más información www.inesamrtax.net Más información www.inesamrtax.com Péroe, ¿quiénes? ¿Suscríbete al canal? ¡Ya, ja! Pero, ¿qué tal? Soscía mi許a madre... C Climate más gallivo unider. T knowledge de��M ¡Guau! ¡Bien! Te da el micro, Justin, porque yo no sé si usáis en tus discos este chisme que se ha puesto tan de nuevo en la música, en el autotune ¿sabes que si cantas hay gente con un teclado? Me gustaría... Yo no sé cantar, pero jugar es muy divertido. Porque aunque no sepas cantar, con esto puedes cantar. Mira. ¡Ya! ¡Quién vive! ¡Ey! ¡No va! ¡Ya! ¡Quién vive! ¡Ah! 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 ¡No va! ¡Esto no va! ¡No va! ¡No va! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡No va! I guess it's broken or something! ¿Se habrá roto? ¿O algo? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora paramos y empezamos en directo? ¿Maybe you just have to learn... ¿Te has to learn a cantar? ¿No? ¿Normalmente? ¿No está ahora? ¿Qué es lo queeurs? ¿Si está lo que examinada? ¿Cantar lo que quieras? No, ran, It's three to eight. Bueno, ella sí, eres un fenómero mundial, también es número de fans, te hemos estado mirando y es espectacular. Tienes, eh... Más de 6 millones de followers, 15 millones y medio de amigos en Facebook, más de mil millones de visitas en tus vídeos en Internet. Esto solo lo ha conseguido Paris Hilton. Es espectacular, pero tú lo has vestido. ¿Cuál es tu secreto para que no se te suba a la cabeza? ¿Tienes algún secreto para que a pesar de todo esto estés normal? Bueno, pienso que soy una persona normal, lo que voy a disfrutarlo. No sé cómo decirlo, es fantástico. Pero hace tres años estabas en tu pueblo, en Canadá. Estás algo de menos, ahora eres una celebridad mundial. Sí, he hecho de menos estar con mis amigos y la familia, pero ahora necesito viajar por el mundo y conocer sitios venir a Madrid. ¡Ah, buena, buena, buena!